Café picante Garzón, Crónica 7 Así como muchos personajes los construimos en Cuac para ser repudiados otros funcionaban a la inversa el público se identificaba con ellos con su modo de ver el país John Lenin era un estudiante de izquierda, militante, un poco en decadencia en su marxismo metido aún en la Guerra Fría Guadalupeo Círico Caspar era un abogaducho de extrema derecha ventajoso y moral que apoyaba pues todos los órbidos Yoselina Tibaná, la cocinera del Palacio Presidencial en tiempos de Sanper era una señora chismosa y ladina y expresaba claramente el alba del campesino emigrado a la ciudad escéptico y con una cierta nobleza Inti de la Osla Gomela era una muchacha contemporánea posmoderna y parte de la llamada generación X frívola y un tanto ignorante y Nestoreli, el portero del edificio Colombia donde vivía toda la fauna social del país ligada al poder era un trabajador raso, profundamente crítico de desconcertante habilidad de palabra, seductor y básicamente lúdico algunos de esos personajes contaban hacia adentro la vida misma de Garzón John Lenin era el Jaime de la Universidad Pública el que fue guerrillero Godofredo, un poco el Garzón abogado también procliva al neoliberalismo y al ascenso social Yoselina era el Jaime pueblerino de sus orígenes familiares Inti, el Garzón Light y amante del poder de Inés Tolerí era simplemente Jaime Garzón Y para redondear el universo de nuestro programa CUAC no faltaban en el noticero los reporteros William Garra, William Farra y William Narra periodistas que cubrían política, sociedad y deportes y con ellos el necrofílico Frankenstein Fonseca encargado pues, como su nombre lo indica de la crónica roja Esos personajes permitieron que Jaime fuera querido y respetado pero también de alguna manera odiado Cualquiera podía ser su amigo cualquiera podía ser también su enemigo Desde nuestro noticero CUAC Jaime había empezado a ser mucho más que el inquieto humorista de antes Su peso específico en asuntos serios del país era notable y ya empezaba a interesarse directamente como ciudadano en el tema por ejemplo de la guerra y de la paz de la política, en los derechos humanos inclusive en el siniestro tema del secuestro Jaime de alguna manera estaba en esos tiempos de CUAC forjando pues un poco su propia muerte y su destino conscientemente pues por su trabajo sus declaraciones su manera de relacionarse su vida intensa en medio de la fiesta y sus actos cada vez más políticos inconscientemente o no por su viejo impulso tanático aún así nunca se suicidó lo mataron para tener una idea de lo que implica la ausencia de Jaime Garzón y el hecho de que hoy no pueda desbaratarse a punta de la risa con los errores y horrores del país basta pues recordar había en CUAC un abogado de extrema derecha que ya lo mencioné el señor Godofreo Cínico Caspa que por aquí andado en el café picante que expresaba sin nosotros tener ni idea lo que pudiera pasar en el futuro lo que hoy llaman la doctrina uribista esos libretos que escribí puestos en escena por Garzón ya contaban lo que José Obdulio Gaviria mucho después llamó la doctrina del estado de opinión o sea la antidemocracia lo cierto es que el ejercicio en ese momento fue pues totalmente espontáneo y premonitorio oigan ustedes no más este libreto del Godofredo que escribí para Jaime y para CUAC que orgullo patrio sentí al ver la revista esta semana que traen la tapa al civilista gobernador de Antioquia doctor Álvaro Uribe Vélez un hombre de mano firme y pulso armado líder que impulsa con su aplomado cooperativismo pacíficas autodefensas que él llama convivir Álvaro vislumbra todo un país convertido en una zona de orden público con una sola convivir donde la gente de bien pueda disfrutar en paz su renta y será él quien traiga por fin a los redentores soldados norteamericanos para que humanicen el conflicto y hagan de Uribe Vélez el dictador que necesitamos Godofredo Cínico Caspa ya defendía de manera evidente aquello que se conoció después como la seguridad democrática que poco a poco se fue convirtiendo en otro tipo de seguridad más bien la seguridad mafiosa que legitimó desde el poder todas las tendencias perversas en la sociedad colombiana Álvaro Uribe en ese entonces era un personaje más bien desconocido un poco oscuro un gobernador que acababa de poner en escena a las convivir con el general Rito alejo del río condenado por crímenes de lesa humanidad lo curioso del humor político es que termina siendo más real que la propia realidad a veces cuando hacíamos Cuac el programa se convirtió en un referente pedagógico en la medida en que fue formando políticamente a quienes lo veían estábamos entonces creando quizás una mínima cultura política en el país porque queríamos burlarnos de una manera crítica de lo que significa esa macroestructura histórica que es el poder la risa y la burla necesitan del poder sabíamos con Jaime que no había cosa más imbécil y más siniestra al mismo tiempo que la gente que quiere el poder el lunes seguimos con otra crónica café picante café picante